Que BTV Noticias se hace eco en las últimas horas. Nuestro compañero Gabriel Pereira ha recabado información de que el Ministerio de Salud Pública investiga hasta ahora una empresa por venta ilegal de hisopos para la detección del coronavirus. La cartera oyó una serie de irregularidades en la firma de Insumos Médicos Marama. Luego de recibir información de que esta empresa estaba realizando importaciones sin contar con la habilitación para ello, dijeron fuentes oficiales a BTV Noticias. Uno de los aspectos más preocupantes que indagó el Ministerio de Salud Pública fue la denuncia acerca de que Marama había ingresado al país y le había vendido a mutualistas y otros centros médicos decenas de miles de hisopos que no contaba con el control del Ministerio de Salud Pública. El riesgo, dijo una fuente, es que al no contar con la autorización, si esos hisopos no eran los ideales, podrían generar falsos negativos al ser usados para la detección de COVID-19. La denuncia surgió de personas vinculadas al ámbito médico que estaban en conocimiento de que esta firma estaba vendiendo los hisopos a un precio inferior a lo que los venden otras compañías del mercado. En principio, BTV Noticias pudo saber que efectivamente Marama no figura entre las empresas habilitadas para importar dichos insumos médicos. Fuentes del MSP dijeron que la firma había iniciado los trámites pero que aún no habían concluido. Por el momento, las autoridades sanitarias le dieron a Marama la posibilidad de hacer sus descargos y la multa en ciernes es de unos 40.000 dólares. Se espera que en las próximas horas la empresa aclare este asunto que refiere nada menos a la calidad de los hisopos que se están usando en algunos lugares para los test de coronavirus.